Nada extraño o singular sería arreglar un matrimonio en la cultura oriental, pero lo cierto es que en Chile la situación es distinta. Por eso llamó profusamente la atención que una pareja china esté haciendo un llamado por redes sociales para buscarle una esposa puertogarina a su hijo universitario de 21 años. Dando a conocer las cualidades del novio, la pareja conformada por Kelly y Yang ofrecen una bufanda de seda china para la hija de cada familia que conozcan, como así también empleo en la empresa familiar con un sueldo de 800 mil pesos. Hacemos un llamado a tener cuidado con este tipo de avisos porque nosotros como nuestra cultura en Chile lo que busca y lo que nosotros como servicio también sustentamos es tener una relación igualitaria entre hombre y mujer y cuando existe una transacción, cuando yo estoy de cierta forma poniendo la base, un sueldo en una relación de pareja, estamos ya poniendo a la mujer en una situación de inferioridad y subordinación en la relación de pareja. Tener entre 18 y 20 años y cuarto medio rendido son parte de los requisitos que las jóvenes deben tener para postular a convertirse en esposa de Jay. Acá lo que se está ofreciendo es comprar a una novia, no hay a la base lo que es el sustento de la relación de pareja que tiene que ver con conocerse, con ver si tienen valores comunes, de si tienen proyectos de vida común. También acá estamos hablando de que hacen un llamado a personas bastante jóvenes, donde se le ofrece también trabajar en la empresa familiar, pero no hay una posibilidad también de proyecto, de que la mujer se pueda proyectar también y pueda tomar sus propias decisiones. Algo que inquieta a la autoridad sectorial, tomando en cuenta que el matrimonio concertado en China no responde a la realidad cultural de nuestro país. No dejarse seducir por este tipo de situaciones, porque también por más que puedan ser personas que lo que buscan es encontrar una pareja, también pueden haber situaciones que puedan esconder algún otro tipo de intención. Por eso es que si bien se reconoce que se trata de una situación puntual y enmarcado en la cultura oriental, la directora del CERNAMEC apunta que es contrario a las políticas públicas sobre igualdad de género. Ahora la última palabra la tendrán las jóvenes que eventualmente pudieran contactarse con la familia china para acudir a la cita en diciembre próximo.